Y ya nos estamos preparando con todo para este festival más que delicioso. Alexis, contanos de qué se trata, por favor. Claro, y a propósito de hablar también de esto de las comidas calentitas, esto es muy tradicional, así con el tren, está llegando con todo. El Festival de la Chipa, ¿saben de dónde estoy? En la ciudad de Pirayú, nos quedamos acá para acompañar lo que va a ser la previa. La ciudad está siendo decorada ahora, fíjese ustedes. Y acá quiero mostrarles esto, que será el principal atractivo. Están terminando los tatacuaces, si pluralizamos un poco también el horno paraguayo, el bien tradicional. De acá saldrán cientos y cientos de chipas, estarán los feriantes, y será un atractivo este fin de semana con conciertos, con otros atractivos, y así también el plato principal que saldrá de estos hornos. Allá, del otro lado, están las chisperas, se están tomando un tereré, ya tienen algo preparado. Acá los muchachos están haciendo el tatacuá. Estos tatacuá fueron asistidos ahora, para esto, solo para esto. Ahora, acá están los señores, están construyendo, esto es ahora para el fin de semana. Están por cerrar. Más o menos, buen provecho. 80 chipas por tatacuá. Mariano, perdón. Ahí atrás, Alexis y Téficas, a más de la chipa, están preparando también para un asado a la estaca todo el dispositivo. Ah, claro. Sí. Sí, la parrilla, la parrilla. Están descansando ahora las bañiles, después construir esto a lo largo de la mañana. Y bueno, sí, acá van a estar los asaderos. Allá me están esperando. Hermosa ciudad. Porque la organización es muy importante, teniendo en cuenta que el año pasado, me decían, más de 15 mil personas llegaron hasta la vieja estación de la ciudad de Pirayú. Adiós. Aparte que uno retrocede en el tiempo, en el espacio, al recorrer por ese sitio tan emblemático que resultó remozado hace un par de años. Intendente, mira. Ahí está. Le invité a la intendente a que venga porque están acá en la organización. Fíjate vos cómo está decorada la ciudad y a propósito de este recorrido del tiempo, ¿no? Se transporta, evidentemente, al tiempo en el cual llegaba al ferrocarril. Y esta era una festividad, había chiperas, había gente, mucho movimiento. Este era como el centro de la ciudad. En ese entonces, cuando el ferrocarril, Carlos Antonio López, hacía su recorrido hacia el Pacaraí, hacia otras localidades del Paraguay. Acá está la chipera calentita, la chipera. Y a 50 kilómetros de la posición cerquita. Aparte que, si bien Pirayú hace una década era una ciudad aislada, de difícil acceso, hoy, gracias al despliegue de las obras viales, tiene como mínimo cinco entradas. Cinco entradas y salidas que lo interconecta con rutas principales, como la ruta 2, la ruta 1. En medio de una serranía se respira otro aire. Así que, muy recomendada esta actividad de la histórica Pirayú. ¿Todo listo para el festival de la chipera intendente? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Ya está todo listo. Empezamos el viernes 2, el 3 y el 4. Es el gran festival del chipera Pirayú que vamos a estar comenzando a partir de las 9 de la mañana hasta las 22 horas. ¿Cómo nace esta idea? ¿Es tradicional? ¿Mucha gente viene? ¿Es un atractivo? Sí, claro que sí. Esto inició en el 2014, reuniendo dos personas acá de la comunidad. Y tuvimos una idea de hacer un festival homenaje a todas las chiperas pirayuenses, ya que el 26 de mayo fue la llegada del primer tren acá en la estación ferroviaria. ¿Con ellos las chiperas? Y claro, sí, las chiperas eran un momento, en ese momento era un auge acá en Pirayú. ¿Cuándo llegaba ese tren, así estaban las chiperas, como dije acá? Sí, estaba. Esta hilera es completito, la hilera. Desde allá, ya cuando suena la campana, ya comienzan a salir las chiperas y a ofrecer sus chipas ahí a los pasajeros. Y se quedaba un ratito y después ya se iba a llorar. Ya pasaba hacia Paraguay. ¿Y en dos mises, son mises acá de la localidad, de otro? Sí, tenemos mis turismos, mis pirayú. Ellos acompañan muchísimo también todo lo que se hace a nivel cultural, turístico, acá en la ciudad de Pirayú. Le tenemos a los chicos de turismo joven. Ellos son pioneros a nivel nacional, ¿verdad? Que se conformó acá en la ciudad de Pirayú. Y estamos trabajando conjuntamente con todos los sectores. ¿Ustedes fomentan el turismo de la ciudad o para que la gente venga a la ciudad de Pirayú? El trabajo es importante. ¿Cómo lo hacen a través de la municipalidad? ¿Cómo promocionan? ¿Cómo venden a su ciudad? Promocionamos a través de la municipalidad. La municipalidad siempre está en constante ayuda con nosotros. Nosotros fomentamos lo que es la cultura y la tradición pirayúense, ¿verdad? Y siempre tratamos de alzar la ciudad de Pirayú. Gracias, gracias. Gracias a las señoritas también que se acercaron, las chisperas. Y bueno, un recorrido del tiempo nos lleva a esa época dorada de la ciudad. Sigue siendo dorada porque es hermosa la ciudad de Pirayú. Llegaba el tren y toda esta hilera llena de chisperas. Eso será recordado con este festival a partir del viernes Roberto Amalia. Se evoca, se evoca, sin dudas, toda una zona tan pujante en su momento que se movía a través de esta vía principal. Y que hoy, de hecho, tiene una recomposición en un lugar, sin dudas, muy emergente. Un paraje bellísimo. Se insiste, Amalia, que esta es una buenísima oportunidad para hacer turismo interno y compartir con la familia. Y por sobre todo, vivir nuestras tradiciones bien nuestras.